Hola que tal amigos los saludas amigo Chuyito bienvenidos a la nota picosa estamos muy felices muy contentos por el recibimiento una vez más porque vamos a estar aquí a partir del día de hoy todos los días a las 6 30 para que vengas y busques los vídeos para que veas los disfrutes los compartas con toda tu familia porque te traemos las notas de los espectáculos todo lo que está sucediendo también a la gente que le gustaría cuidar su salud muy pronto vamos a tener el segmento para que viva saludable la gente cree que creen los horóscopos muy pronto te vamos a traer una hora para que veas qué es lo que te depara el destino además las mejores entrevistas con los mejores artistas ya lo saben que esta es la casa del regional mexicano cintasacuariomusica.com los creadores de grandes artistas como lo son lupillo ribera gustavo ribera juan ribera la diva de la banda jenny ribera chalino sánchez valentina elizalde graciela beltrán los rasos el chapo de sinaloa y muchísimos más así es de que aquí nos vemos en la nota picosa y qué le parece si le damos la bienvenida a nuestro amigo beto que se encuentra desde san francisco desde el área de la bahía trayéndonos pues las notas picosas todo lo que está viralmente a través de las redes sociales todo lo que te gusta algo fresco algo innovador y vamos porque nos trae nota que es lo que está pasando con la hija de mirca de llanos compa beto porque tantos zapatos allá afuera del capitolio háblame un poquito cómo estás compa beto gracias chullito cómo están soy beto buen día una vez más vamos a informarle acerca de lo que está tendencia en las redes sociales lo que está trending no te olvides darle me gusta darle manita arriba suscribirte al canal de youtube porque somos una comunidad que está creciendo y va a seguir creciendo aún más la nota picosa a través de cintas acuario la música puntocom y nos vamos rápidamente a las tendencias en las redes sociales resulta que la mañana del martes miles de zapatos fueron colocados afuera del capitolio en eeuu para representar los niños que han muerto en tiroteos en diferentes escuelas desde el 2012 esta es una medida de manifestación que organizó el grupo activista abas junto con the national school walkwood para conmemorar y a la vez protestar contra los legisladores que están promoviendo leyes a favor de las armas de fuego los zapatos fueron donados por personas alrededor del país otros pertenecen a los niños que lamentablemente murieron a causa de las armas de fuego en las escuelas como la de la primaria sandy hood en connecticut padres de las víctimas y algunos sobrevivientes llegaron hasta el capitolio para ser parte de esta manifestación esperemos que este tipo de actos ya no se repita más y como padres tenemos que estar alerta con nuestros hijos recordemos que la mayoría de armas usadas en este tipo de atentados han sido obtenidas de manera ilegal o por internet la siguiente nota es algo acerca de lo que yo estoy seguro que quizás tú no sabes y es acerca de los famosos memes sabes tú de dónde provienen los memes y desde cuándo se usa la palabra memes pues déjame te cuento rápido hay un libro que fue escrito en 1976 por richard dakin llamado el gen egoísta en él explica y habla acerca de los genes y cómo se replican para conservarse habla también de las culturas y el escritor toma la palabra mi meme para referirse a los genes la palabra mi meme es de origen griego significa que se replica y para que se escuchara de una manera mejor y más simple en su libro él abrevió a meme para referirse obviamente a los genes el concepto meme inicialmente está vinculado a los genes y al análisis cultural en un punto de vista evolutivo pero con la llegada del internet la palabra meme dio un salto a las redes sociales y ahora es parte del día a día como todos sabemos en internet meme es una parodia de algo o de alguien que se viraliza de manera rápida sin importar cultura género o razón social y en más notas virales se dio a conocer hace unas horas un vídeo donde se mira al pelotero danry vázquez darle una golpiza a su novia en las escaleras del estadio del equipo hoots en corpus christi texas el pelotero fue grabado por las cámaras de seguridad y aunque el caso es de hace dos años apenas la semana pasada fue juzgado quedando el pelotero libre de todo cargo de violencia de género tras llegar a un acuerdo con su novia y pagar una respectiva multa y prometiéndole al juez que no volverá a golpear a ninguna de sus parejas sentimentales la verdad es que hay que rechazar cualquier tipo de violencia ya sea de género pero hay que rechazarla no a la violencia y por último en las redes sociales específicamente en la cuenta de instagram de alexa de llanos la hija de la periodista mirca de llanos la joven de 24 años subió una sexy y atrevida foto donde se mira una diminuta ropa interior dejando ver sus atributos y una cintura muy definida foto que después la borraría de su cuenta pero la joven alexa no contaba con que sus seguidores no tardarían en copiar su foto y hacerla viral junto con una lluvia de críticas porque según sus seguidores el cuerpo de alexa está exagerado debido al abuso de cirugías plásticas exagera o no exagera pues cada quien es libre de hacer de su cuerpo lo que quiera usando o no cirugías plásticas tú como te cuidas y no te olvides que la nota picosa se transmite a través de cintas acuario búscanos en las redes sociales dale manita arriba dale me gusta síguenos para que seas el primero en ver estas y otras notas déjate doy un consejo rapidito piensa dos veces lo que vas a publicar aunque mantengas la mayor privacidad posible en tus ajustes o en tus cuentas de perfil las publicaciones ya sea fotos o vídeos podrían terminar regados por la web si alguien en quien confías o alguno de tus contactos tiene una mala intención o simplemente se lo propone por lo tanto piensa bien lo que vas a publicar ya que una vez online será difícil retirarlo por completo de las redes aunque pienses que tienes una cuenta privada para la nota picosa soy beto buendía informándote desde el área de la bahía de san francisco sígueme en mis redes sociales como beto buendía y no te olvides manita arriba dale me gusta suscríbete al canal de youtube somos la nota picosa a través de cintas acuario música puntocom gracias compa beto gracias por estas notas tan informativas nos vemos este fin de semana para irnos a pistear con el grupo 30 30 de villa que nos vamos al baile del recuerdo así es de que un saludo para todos los integrantes nos caen muy bien y la verdad cada que vamos al área de la bahía nos tratan muy pero muy bien así es de que ahí se los encargamos el grupo 30 30 de villa váyanse y ordenen ya sus boletitos y reserven su mesa para el baile del recuerdo este próximo sábado y también qué les parece si vamos con este segmento del auto paparazzi así es de que les gustó mucho hemos recibido muchos buenos comentarios así es de que le damos las gracias vamos a disfrutar quienes nos enviaron los paparazzis esta semana así es de que disfruten y por ahí les encargo este súper tema de un gran amigo que lo quiero mucho y que quien no ha olvidado a un amor yo no lo he olvidado y tú no te he olvidado de luis frías para que lo disfruten y lo compartan con todos sus amigos esa mirada que a mí me decía que tú me adoraba es la misma mirada que dice que aún me extrañas esos labios que hace un tiempo me tocó besarlos son los mismos que se mueren por decir aún te amo y es que no te he olvidado yo también te pienso a diario sé que ha pasado el tiempo pero la verdad te sigo amando y es que no te he olvidado y es que no te he olvidado he pensado en regresar y ahora que te veo y te mire a los ojos pude confirmar que tú me has extrañado y que también lo has pensado que quiere regresar sé que ha pasado el tiempo pero aún te amo y no te he olvidado y es que no te he olvidado yo también te pienso a diario sé que ha pasado el tiempo pero la verdad te sigo amando y es que no te he olvidado y es que no te he olvidado y es que no te he olvidado he pensado en regresar y ahora que te veo y te mire a los ojos pude confirmar que tú me has extrañado y que también lo has pensado que quiere regresar que tú me has extrañado y que también lo has pensado que quiere regresar Amigos y en notas picosas realmente la que se está llevando todo el mes de marzo es nuestra querida Chiqui Rivera porque no solo estrenó su reality show de Rivera no solamente inició con el pie derecho presentándose en Sacramento y rompiendo récord de audiencia sino que también se posicionó como la número uno del regional mexicano con este gran tema quisieran tener mi lugar a dueto con la número uno del regional mexicano Jenny Rivera sino que el día de ayer realizó su CD release party donde aventó tremendo pachangón delante de los medios amigos exclusivos donde pudieron disfrutar de la gran presentación de los duetos que ha hecho en este gran disco el día de mañana sale a la venta este super disco entre botellas y aquí en el condado de los ángeles lanza una firma de autógrafos para que no te la puedas perder aquí está toda la información le deseamos todo lo mejor la queremos muchísimo y le deseamos todo el éxito en esta carrera tan hermosa y esperemos verla pronto así es de que aquí la exclusiva de todo lo que suceda este fin de semana con Chiquis Rivera amigos y el programa de hoy se ha terminado muchísimas gracias le hacemos la invitación para que lo compartan con toda su familia con sus amigos porque aquí vamos a estar todos los días de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde así es de que le hacemos la invitación para que se suscriba a este canal y nos recomiende con su familia y amigos por cintasacuariomusica.com nos vemos el día de mañana ya casi es viernes así es de que nos escribimos los invito para que me sigan en todas mis redes sociales arroba chullito sj en facebook twitter e instagram nos vemos muy muy pronto y no se les olvide la nota picosa de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana solo por cintasacuariomusica.com y nos vemos hasta la próxima 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 y y y